Hola, soy Mijail. En el curso vamos a abordar los principales conceptos de la economía matemática. Vamos a estudiar distintos tipos de análisis económico, como son la estática comparativa, los equilibrios estáticos y dinámicos en términos continuos y en tiempo discreto. También vamos a ver los principales conceptos vinculados a los análisis de estabilidad y de convergencia. Para eso vamos a usar un conjunto bastante amplio de herramientas matemáticas, como ser algunos conceptos adicionales de diferenciabilidad, ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencia, teoría contra el óptimo y programación dinámica. Mi nombre es Gonzalo Zunino. El entendimiento de estos métodos es fundamental para comprender la literatura económica actual, porque estos instrumentos, estas herramientas, son de uso muy generalizado, tanto en los trabajos de investigación teóricos como empíricos. Hacemos una ilustración y su aplicación a conceptos económicos y a problemas económicos concretos. La forma de evaluación del curso son dos parciales escritos y tres pruebas virtuales que se realizan en el EBA. Los esperamos en el curso de Economía Matemática.